Señores, muy buenas noches. ¿Qué tal amigos? Una vez más estamos aquí su servidor, Sir Auvallia. Y el conde Rodrigo Spray. En esta ocasión, es una ocasión muy especial, Sir, porque una vez más estamos frente a las cámaras, como pueden ustedes darse cuenta. Así es. Para traer lo que sería la descajamentación 2. Así es, amigos y amigas. El Vodcast hizo otro pedido a nuestros amigos de Big Bad Toy Store. Y esta vez es hora de que ustedes descubran qué viene en este envío. Así es. Tenemos, bueno, esta vez no son dos cargas, pero... Es menos, pero es mucho más. Sí está pesado. Así es, amigos. Está bastante bueno. Se van a divertir y algunos yo creo que se van a... ¡Ah! Acá. Prudencio Miraycaya. ¡Prudencio Miraycaya! ¿Qué haces aquí? No, ustedes, ¿qué hacen en mi departamento? ¿Qué están haciendo? No, no, no. Este es el búnker. Este es el búnker. Prudencio Miraycaya. Hasta que está igualito a mi departamento. ¿Qué haces aquí, Prudencio Miraycaya? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Prudencio Miraycaya. ¿Qué haces aquí? No, no, no. ¿Qué haces aquí? Vengo a cobrar, ven. Ah, no, esa ya pasó. Ah, es el búnker. Con el podcast. No es verdad que me siguen preguntando por él. Sí, ahí salió. Este... ¿Qué te trae por esos lugares? Lo que pasa es más que nada es que... Es que aprovechando su envío es el que hicieron. Pues ahí metí unas cosas que encargué. ¿Y la de dónde? Este... Dejémosla así, chatón. Te la robaste de Liverpool junto con tu booster. Ah, de verdad, sí, 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 cierto que encontraré mi booster en Liverpool. Sí, para decir, Optimus Prime, Optimus Prime. Optimus Prime Booster en Liverpool. En Liverpool exactamente ahí está. Está bien barato, cuesta. ¿Cuánto cuesta? Cuesta unoscientos pesos. Pesos, ah, ok. ¿Qué sabe? Cuesta exactamente unos pesos. Cuesta unos seis pesos. Colaste algo en nuestro envío. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Es que el látigo y el disfraz, el cuero. Con razón Hacienda nos cobró lo que nos cobró. Ok, bueno. Muy bien. Prudencio. ¿Qué te parece si abrimos la caja y descubrimos qué colaste en nuestra caja? Muy bien. Aplausos, por favor. Aplausos, ya le voy a te... This is the box. This is Halloween. No, ya es Navidad. No, ya es Navidad. Prudencio. No, Prudencia. Dios te salve, Navaja. Dios salve también a nuestros amigos de Big Bad Toy Store. Y Dios salve a... No, ya. A tu tía Jovita, la de los tamales. A tu tía Jovita, la de los tamales. A los traigo unos tamales. Oye, déjase los tamales. No, no, no. Vamos a abrir la caja. ¿Tama qué? Vamos a abrir la caja. ¿Tama qué? Sí, sí. Sí. Ay, sí, no lo has dado. Ay. Dios mío. ¿Sabes qué siento? Como que se me baja la presión. No siento que estoy llorando, Prudencia. No, no, sí, sí está llorando. Sí, sí, todo. No me responde. Sí, no, no, no. Ok, señores. Ok. La caja. Estoy lleno de contentamiento, lleno de emoción, lleno de... Ok. Bueno. Lo que nos gastamos, que obviamente no les importa. ¿Una tarjeta de Big Bad Toy Store? Que va directamente... Ah, la vas a la basura. Entonces, si hiciera, quería ir a tapar el chifrón en la ventana que se va a... Comenzamos. La cita buena. Ok. ¿Con qué empezamos de todo esto? Con lo del señor Miraikaya, ¿no? Están en el tantín, porque siento como que se me... A ver. Con lo del señor Miraikaya. Miraikaya. ¿Qué es esto? Esto es el... Human Alliance Sideswipe. Ok. Human Alliance Sideswipe. Vean nomás, señores. Si deswipe, que... Si deswipe, alianza con los humanos. Sideswap. Sideswap. Ladrón de Miraikaya. Este lo traje. Ah, pero así, este lo traje del... Del Liverpool Polanco. Liverpool Polanco. Ok. Aquí te lo traje, no se ve. No se ve porque está... Con lo suyo, ¿qué es más, no? Spike y Sparplug. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Spike y Sparplug de Impossible Toys. No vamos a hablar más de estos monitos, porque si no, el video va a durar 20 minutos. Y siento como que es demasiado. Están muy chiquititos. Están bien chiquitos. Ah, están también en la buenita. Este... Mira, está ahí su llavecita. Señor, este... Algo mío. El señor Aubellier. Un, este... Waspinator. Waspinator japonés de Beast Wars. ¡Ah! Este es para el trooper que iba a comprar el otro. Este... Este yo te lo gané, manto. ¿Sabes qué? Este tiene los letras así como los grafintis de mi colonia. Así que... Este es japonés, Prudencio. Es japonés. Ah, pues que está igualito. Sí. Sí, no dice chale en la banda, güey. Ok. Yo pensé, dije eso. Han llegado lejos. Upgrade para el City Commander. Este es una belleza. Vean nomás, son las caritas y los misiles para Ultramagnus. Este es del señor Roderick's Prime. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Paz, Miri, cabrón! Digo... ¿Qué es esto? Fue un zapito. Este como... Ah, te lo tienes al revés, vamos. Oh, los... Apéndices. Apéndices para... Por fin. ¡Superion! Después de seis años, por fin, llegaron a manos del señor Miraikaya y aquí a manos del señor Roderick's, el conde Roderick's Prime. Muchas gracias, Sir Ravel y Alco. ¿Qué tenemos aquí justamente? Ah, ¿quieres dejar lo tuyo para el final, güey? ¡Ah, güey, güey! Miren, vean, amigos. Esto es una chulada. Astro Train Henke. Realmente es... Señores, vean como un trabajo de pintura puede hacer una figura como ciencientas mil veces mejor. Señores, esto es muy importante. Si quieren comprar un Astro Train de Classics, no compren el de Hasbro, compren este, porque tiene los colores G1. ¿Tú cuál tienes, Miraikaya? Yo tengo el de Hasbro. ¡Ay! Sí, bueno, espero que tú te robas lo que puedes. Sí, Prudensio. Por último, para el señor Roderick's Prime también tenemos... Gear of War 2. Vean nomás. Son los rifles. Los rifles con LEDs. Múlpeles bien la caja. Que se iluminan. La caja es una chulada, señores. Vean. Arte de los tres Optimus Prime. Alternity, Classic y de la película. Trae su Try Me. Miren, vean. Qué bonito se iluminan los rifles. ¡Chau! Qué bonito. Y ahora acá es la Navidad para que los pongas en el arbolito. Esto es para mi booster Optimus Prime. Para uno de los seis que se cobran. Esto es mío, al final. El señor... Esto que vamos a sacar en este momento realmente lo que hizo que la caja tenga este tamaño. Porque aquí el señor Sir Aubellar, pues es bastante goloso. Atascado, ¿no? Yo iba a pedir uno más barato. Y el muchacho que es débil de voluntad. Y yo como soy débil de voluntad, se trata nada más y nada menos que el Masterpiece Joker. Sí, ya todo es Masterpiece en este momento. Vean, una figura muy bonita, muy chida. Que lo saque ahorita. Eso ya no le toca a nuestros amigos verlo, pero... Que se lo ponga. Somos muy felices, amigos. La verdad es que esta descajamentación dos... Señores, con esto... Mucha felicidad. Tráeme a mi guasti. Ah, está volviendo a la bonita. Sí, este es mío. Sí, chichis, miren, calla. Eso es nuevo, si lo pone junto con los uno. Sí, sí. Dale, es que está pegado. Suelta, suelta, suelta. Señores, estamos muy contentos con esto que acabamos de pedir. Y esperamos que ustedes también estén contentos por nosotros. Por nosotros. Que se inundan de felicidad. Que este... No, 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 no nos vayan a echar mala leche, ni mucho menos. No, a mí no me echan leche de ninguna, ni buena ni mala. Entonces, este... Señores, esta fue la descajamentación dos. Recuerden que solo hay una forma en la que todo esto que a nosotros nos llegó sería mucho mejor. Y es si viniera incluido... ¡Choc Norris! ¡Choc Norris! No queda un asunto pendiente con ustedes. Ustedes los pueden escuchar. Necesito que nos digan exactamente qué es lo que les pasa. Nosotros, como el Vodcast, tratamos de llevarles a ustedes y compartir esta alegría de traer... Sí, y este, de traer muñecos de Big Bang Toy Story, pero... Pues como que se niegan a compartir esa felicidad con nosotros. Porque ustedes no quieren, no quieren ser parte de la felicidad. Tener su propia descajamentación. Exacto. Ustedes no quieren un Pumblebee Elite Guard de Transformers Animated. 300 pesos más envío. 300 pesos más envío. Tenemos dos todavía. Son los dos que te hemos querido. Los dos, los mismos dos que vieron. Pero, pero, exactamente, recuerden, tenemos dos, dos Pumblebee Elite Guard. Entonces, señores, no se queden con las ganas. Tengan esta maravillosa pieza de colección que no está disponible en México y al parecer nomás lo estará. También se va a... Y recuerden, blister no es genérico, es este blister americano. Además se llevaron autógrafo del señor Rodrius Prime y de el Cira Ovelier. Y Cira Ovelier. Y el Conde Rodrius Prime. Entonces, por favor, amigos, hagan sus ofertas. Recuerden, no podemos bajar más el precio, pero si ustedes quieren pagar más, con justos se los aceptamos. Y no olviden, nos mandan el correo, si están interesados, a elvodcast arroba hotmail punto com. Así es. Y también recuerden que tienen hasta este sábado mandar su chiste. Estas, las entradas cierran oficialmente el sábado 12 de diciembre. Entonces, por favor, rápidamente hagan eso. Amigos, por nuestra parte es todo. Y solo nos queda decir... ¡Chapa Nox! ¡Chapa Nox! ¡Chapa Nox!